Buscamos mucho y nos lo recomendaron por la especial dedicación que tenían las profesoras con los niños de manera individual. Durante los años que hemos estado en el Little Byron, mis dos hijos han recibido una atención de primera. Ambos son muy diferentes y cada uno ha sido permitido de expresar todo lo que siente y de la forma en cómo es. Nuestros hijos siempre han llegado felices a casa, siempre. Han hablado muy bien de su colegio, de sus profesoras, de sus compañeros. Y yo creo que esa es la mejor nota que podemos tener del colegio, la que mis hijos le ponen. Estamos súper felices, los niños aprenden fluidamente lo que tienen que aprender. Llegan a la casa súper contentos con lo que han hecho, no se aburren en las clases. Recuerdan momentos bastante importantes de la clase que se les queda grabado y lo comentan en la casa. Tenía la formación en idiomas, que nos encantó en verdad, incluía el chino inclusive, nos sorprendió muchísimo eso. Un nivel bastante avanzado de inglés y aparte de las certificaciones que tenía, ¿no? Lo cual nos mostraba una garantía en relación a la formación que iban a tener los niños en el aspecto académico, ¿no? Bueno, no solo recomendaría, ¿no? Nosotros ya lo hemos recomendado. De hecho, que lo hemos recomendado varias veces amigos que nos han preguntado y están en la misma duda de qué colegio poner. Simplemente les hemos contado las ventajas que le vemos al colegio, ¿no? Yo sí recomendaría a Little Byron.